Música Hola, soy el profesor Javier Aylas del curso de habilidad lógico matemático Hoy resolveremos la práctica número 14 Estamos en la semana número 14 y en esta parte, la parte de habilidad lógica es de pesadas y balanzas Como el ejemplo número 1 y 2 Por ejemplo, dice el 1 Se tiene un saco con 2 kilogramos de azúcar, 2 pesas, una de 10 gramos y otra de 50 gramos Y además se dispone de una balanza de 2 platillos Si se quiere pesar 130 gramos para entregarlo a un cliente en una sola bolsa ¿Cuántas pesadas como mínimo se deben realizar? Ok, entonces una balanza de un solo platillo es de la siguiente forma Más o menos es un platillo Y acá otro platillo De tal manera que en una pesada puedo comparar 2 pesos Entonces, además se tiene una pesa de 10 gramos Vamos a poner acá una pesa de 10 gramos Y otra pesa de 50 gramos 50 gramos Y la suficiente cantidad de azúcar Si se quiere pesar 130 gramos para entregarlo a un cliente en una sola bolsa Entonces, para llegar a 130 hay suficiente cantidad de azúcar que son 2 kilogramos, 2 mil gramos Entonces, en la primera pesada, como quiero utilizar la menor cantidad Debo colocar, pues, en uno de los platillos de la balanza La pesa de 10 Y la pesa de 50 De tal manera que en esta otra posición donde está el platillo Para equilibrar voy a necesitar entonces equilibrarlo con 60 gramos de azúcar Es decir que al final de la primera pesada Debo tener entonces una pesa de 10 Una pesa de 50 Y también ahora un paquete o una bolsa con 60 gramos Bien, como necesito llegar hasta 130 Voy a utilizar por segunda vez la balanza Entonces Y completar lo que falta, ¿no? En este caso, como ya tengo 60 Me estaría faltando 70 Y los 70 lo puedo conseguir Si es que coloco La bolsa que ya tengo de 60 Junto con la pesa de 10 acá Y para poder equilibrar En este otro platillo Entonces tendría que tener 70 gramos Como ya tengo una bolsa de 60 Y otra de 70 Ya puedo juntar las dos bolsas La de 60 Y la bolsa de 70 Y obtener pues los 130 gramos Para poder despachar al cliente, ¿no? En este caso Quiere decir que el mínimo número de pesadas es 2 La clave A La pregunta 2 También se refiere a balanzas y pesadas Dice Se tiene una balanza de un solo platillo Que solo puede pesar 2, 11 o 17 kilogramos exactamente Además, una pesa de 4 kilogramos Si se dispone de suficiente cantidad de azúcar ¿Cuántas pesadas como mínimo se debe realizar Para obtener exactamente 14 kilogramos de azúcar? Una balanza, entonces, de un platillo Tiene más o menos esta disposición Veamos Debe ser Una balanza de un solo platillo Algo como esta de acá Entonces, tenemos un visor En esta parte de acá Y una aguja Que indica el peso Una aguja Bien Al decir un solo platillo Se refiere a esta zona de acá Entonces, uno coloca el peso en esta zona Y la aguja indica el peso Bien Este Esta balanza en especial Solo puede indicar Los pesos de 2 Que podemos ponerlo por acá O sea, pesa 2 O pesa 11 O pesa 17 Se supone que los otros pesos Se han perdido por el mismo uso Bien Entonces, como nosotros queremos llegar a 14 kilos Esta es la meta 14 kilogramos ¿De cuántas? De cuántas, ¿no? O cuántas pesadas Cuántas veces tendría que utilizar La balanza para llegar a estos Además Conocemos que Se tiene una pesa De 4 kilogramos Bien En una sola pesada Definitivamente no se va a poder Porque no hay para pesar 14 exactamente Lo que sí se puede hacer es aproximar Por ejemplo Pondríamos la pesa de 4 acá Si pongo la pesa de 4 acá Y Espero que la aguja Marque Una cierta cantidad Que es más o menos Lo que está marcando ahora ¿No? Coloco una bolsa Que significa Que Voy a empezar a colocar En este caso El azúcar De tal manera ¿No? Que la aguja Marque 11 Entonces Más o menos Esta es la disposición Si la aguja Marca 11 Si está en esta posición ¿Bien? Significa que Los 4 Para marcar 11 Están necesitando De 7 kilogramos Entonces En la primera pesada Al colocar la pesa de 4 Y colocar azúcar Hasta que la aguja Marque 11 Quiere decir que Esa bolsa Debe tener 7 kilogramos Para completar los 2 Entonces En la primera pesada Tendría 7 kilogramos Bien Esta misma operación Lo hago por segunda vez Entonces tendría Otros 7 kilogramos Y ya obtendría Pues los 14 kilogramos En total Que se necesitan ¿No? Bien Como verán Para poder Obtener los 14 kilogramos Se necesita como mínimo 2 pesadas Que es la clave B Entonces En esta semana Número 14 La parte aritmética Es sobre Proporcionalidad ¿No? Por ejemplo El ejercicio Número 3 En una reunión social La cantidad de parejas Que están bailando Y la cantidad de personas Que no bailan Está en la relación De 4 a 5 Además Los varones Y mujeres Están en la relación De 9 a 7 Si el número De varones Que no bailan Excede al número De mujeres Que no bailan En 52 Calcule el total De varones Que no están Bailando Bien Entonces ¿Cómo podrán observar? Aquí hay pues Una cantidad de hombres Y una cantidad de mujeres ¿No? La particularidad es que Hay algunos hombres que bailan Y mujeres que bailan Y hay mujeres y hombres que no bailan Vamos a colocarlo así Entonces Por lógica La cantidad de hombres Y la cantidad de mujeres Que bailan Debe ser la misma cantidad Entonces le puedo poner Están bailando A hombres Y están bailando A mujeres ¿No? Dice acá Además Los varones Y las mujeres Están en la relación De 9 a 7 Eso significa que La proporción Entre hombres y mujeres Es como 9 a 7 Le puedo poner Que los hombres Sean como 9K Y las mujeres Como 7K Lo que haría pues que La cantidad de hombres Que no bailan Sería 9K Menos A Y la cantidad de mujeres Que no bailan Es 7K Menos A Luego dice Si el número de varones Que no bailan Excede al número de mujeres Que no bailan Y lo podemos poner por acá El número de varones Que no bailan Son 9K Menos A Menos La cantidad de mujeres Que no bailan Son 7K Menos A Esto es igual Igual a 52 Bien De acá puedo ver Que A Se va a simplificar 9K Menos 7K Va a quedar 2K 2K Igual a 52 Eso significa Que K Es igual a 26 Luego El primer dato Decía así La cantidad De parejas Que están bailando Bueno La cantidad de parejas Que están bailando Es A ¿Eso qué significa? Por ejemplo Están bailando 5 hombres Y 5 mujeres ¿Cuántas parejas hay? Hay 5 Si hay A hombres Y A mujeres Que están bailando La cantidad de parejas Es A Entonces la relación Entre la cantidad De parejas O sea A Y la cantidad De personas Que no bailan La cantidad De personas Que no bailan Son las que son 9K Menos A Y 7K Menos A Si yo junto Sería 9 Más 7 16K 16K Menos 2A Esta relación Es de 4A A 5 Por este lado Podemos simplificar Sería 5A Y por acá 8A Entonces sumando Tendríamos 13A Es igual a 16K por 4 16 por 4 64K Pero el valor De K Ya lo tengo Que es 26 Entonces sería 64 por 26 De donde El valor de A Es igual Entonces Simplificando 13A Aquí 13A Acá Queda 2 64 por 2 Es 128 Bien Vamos con la pregunta Calcula el total De varones Que no están bailando Por lo tanto El total de varones Que no están bailando Sería 9 9 por 26 Menos A En este caso 128 Y 9 por 26 Menos 128 Eso me da 106 El total Entonces De varones Que no están bailando Es 106 Clave A Continúa Entonces La pregunta 4 Dice así En una reunión En cierto momento Por cada mujer Que baila Hay 2 hombres Que no lo hacen Si se retiran 60 mujeres La cantidad De hombres Y mujeres Serían iguales Además Del total De parejas 10 usan Anteojos ¿Cuántas personas No usan Anteojos Si los que no bailan Son al total Como 3 Es a 4 Ok Entonces igual Vamos a poner A ver La cantidad De hombres Acá Y la cantidad De mujeres Aquí Hombres y mujeres Hay una cantidad De hombres y mujeres Que está bailando Y otra cantidad Que no baila Como sabemos En una reunión La cantidad De hombres Que baila Y la cantidad De mujeres Que bailan Tiene que ser igual Si están bailando 5 hombres Es porque están bailando 5 mujeres En este ejercicio Dice que por cada mujer Que baila Hay 2 hombres Que no bailan Entonces si están bailando A mujeres Los hombres Que no bailan Son 2A No me dice nada Sobre la cantidad De mujeres Que no bailan Por lo tanto Le vamos a poner X Eso significa que La cantidad De hombres Que hay Es 3A Y la cantidad De mujeres Que hay Es A Más Más X Listo Siguiente dato Si se retiran 60 mujeres Las cantidades De hombres y mujeres Serían iguales En otras palabras Si la cantidad De hombre Le aumentamos 60 mujeres Entonces debe ser igual Al total de mujeres Que hay Ok Lo mismo Si hay esa cantidad De mujeres Menos 60 Debe ser igual a 3A De acá veo Que hay una relación Entre A y X 3A menos A Es 2A Más 60 Igual a X Primera relación Vamos a colocarle 3 puntos Primera relación Que encuentro Entre A y X Ok Luego dice Además del total De parejas 10 Usan anteojos No estoy utilizando Esa definición Viene la pregunta ¿Cuántas personas No usan anteojos Si los que no bailan Bueno Las personas Que no bailan Son 2A Más X Y acá lo veo 2A Más X ¿No? Las personas Que no bailan Son al total Entonces Y el total Veo 4A Más X 4A Más X Las que no bailan Son al total Como 3 es a 4 Bien Si paso a multiplicar 4 Sería 8A Más 4X Igual a 12A Más 3X Bien 4X Menos 3X Queda X Y 12A Menos 8A Sería 4A Esta segunda expresión Vamos a ponerla así Lo reemplazo en la primera Entonces tendría que 2A Más 60 Igual a 4A Sin mayor esfuerzo veo que 2A Es igual a 60 Por lo tanto A es igual a 30 Si A es igual a 30 Lo puedo reemplazar en la segunda expresión Donde X Es igual a 120 Bien Con esto puedo encontrar El total de personas El total de personas Va a ser entonces 4 veces A Vale decir 4 por 30 Más 120 Que es X Eso nos da un total de 240 personas Bien Para responder Cuantas personas No usan anteojos Utilizo el dato que Del total Dice acá De parejas 10 Usan anteojos O sea 10 parejas Si son 10 parejas Eso significa ¿Cuántas personas? 10 parejas Son 20 personas ¿No? Hay 20 personas Que usan anteojos Y como ya Y como ya encontré El total Que son 240 Por lo tanto Digo entonces Los que no usan Anteojos Van a ser la diferencia De los 240 Personas Hay 20 Que usan anteojos Entonces 220 No usan anteojos Esa es Esa es la clave A En la semana 14 La parte algebraica Se refiere a la resolución De ecuaciones exponenciales ¿No? Como por ejemplo La pregunta número 5 Dice así Hay la suma De los valores De x Si Tenemos que 9x más 1 Igual a 82 novenos De 3 a la x ¿Ok? Bien En estas ecuaciones exponenciales Lo más práctico Es colocar A unas bases conocidas Por ejemplo 9 9 es un 3 al cuadrado Y este cuadrado Se encuentra con x ¿No? Luego Más 1 Y acá tengo 82 Sobre 9 Multiplicado por 3 a la x Como verán Tengo la expresión 3 a la x Elevado al cuadrado En esta primera parte Y acá 3 a la x Simplemente No es como si fuera Una variable Si nosotros dijéramos Por ejemplo Que 3 a la x Fuera una a ¿No? Tendría entonces A al cuadrado Más 1 Igual a 82 veces a Que es una ecuación De segundo orden Bien Este 9 Lo voy a pasar a multiplicar Y a la vez Voy a cambiar el 3x por a Eso significa Que sería 9 Que pasa a multiplicar A 3x Pero 3x es a Elevado al cuadrado Bien Acá tengo 3x Que es a Menos Entonces 82a Y el 9 Pasó a multiplicar Más 9 Y esto es igual a 0 Bien Por método de aspa Tendría entonces 9a por a Y acá vamos a ponerle 1 por 9 Como es menos Entonces le pongo menos Y menos aquí Eso significa que 9a Es igual a 1 O que a Es igual a 9 De aquí Entonces reemplazando Tendría que A Que es 3 a la x Es igual a 1 sobre 9 Y que acá 3 a la x Es igual a 9 Bueno 1 sobre 9 Es 3 a la menos 2 Y 9 es 3 al cuadrado En otras palabras Los valores de x Primer x Es un Menos 2 Y el otro x Es igual a A 2 Como están pidiendo La suma de los valores Ya se ve Que si yo sumo Menos 2 Y más 2 La respuesta va a ser 0 Por lo tanto La clave es la c En la pregunta 6 También sobre Ecuaciones exponenciales Dice En la siguiente ecuación Hay el valor de x De como respuesta La suma de cifras De 6x Bien Y la expresión es X Elevado a la x Al cuadrado Menos 1 Y esto a su vez Elevado a la x A la menos 1 Entonces Vamos a ampliar Acá la expresión Es x Elevado a la x Al cuadrado Y esto a menos 1 Y a la vez Esta x Está elevado a la menos 1 Vamos a determinar El valor de x Bien La expresión Yo veo una base Y un exponente El 9 Entonces una base Es 3 Y el exponente es 2 Luego Ese exponente Es producto De un número Elevado al cuadrado A menos 1 Tengo una base Y un exponente Pero yo veo Que hay dos exponentes Entonces lo podemos poner De esta manera El 2 Como está relacionado Con 3 Lo puedo elevar al cubo Pero ya sabemos Que si lo elevo al cubo Lo tendría que sacar Raíz cúbica Ok Luego Para darle la misma forma Como hay un exponente Acá X al cuadrado Y esto es un 8 Entonces podemos poner Que es Un 3 al cuadrado Que es 9 Menos 1 8 Y el 3 O un tercio Esto sería 3 a la menos 1 Ok Por lo tanto Ya tiene la misma forma De la expresión Observa Es x Luego x al cuadrado A menos 1 3 3 al cuadrado A menos 1 Y luego x A la menos 1 3 a la menos 1 De donde obtenemos Que x Pues es igual A 3 Ahora Lo que me están pidiendo Acá Es la Como respuesta La suma de cifras Es 6x En este caso 6x Es igual a 18 Y la suma De cifras Es igual a 9 Por lo tanto La clave Es la B En la parte geométrica De la semana 14 Vemos lo que son Paralepípedo Por ejemplo El ejercicio número 7 En la figura Se muestra un sodio Que tiene la forma De un paralepípedo recto Formado por cubitos Si pintamos Toda la superficie exterior De dicho sólido Y luego retiramos Todos los cubitos Que tengan Dos caras pintadas ¿Cuántos cubitos Quedarán En el sólido resultante? Ok Para la solución Lo primero Que tenemos que hacer Es contabilizar El total de cubitos En este caso Vamos a colocar Esta figura Entonces En esta gráfica Podemos ver Como contabilizar La cantidad total De cubitos Como verán Para contabilizar cubitos Cuento Hacia arriba ¿No? Hacia un costado Y hacia el fondo Vale decir En la parte superior En la horizontal Y hacia el fondo Entonces Contabilizamos El total De cubitos Que hay Es entonces 4 Multiplicado Por 4 Y esto Multiplicado Por 6 4 por 4 16 Y por 6 96 Ahora Lo que me están solicitando Es Si pintamos Toda la superficie exterior De dicho sólido Y luego retiramos Todos los cubitos Que tengan Dos caras pintadas Como verán En este otro gráfico Dos caras pintadas Se refiere a estos cubitos De acá Porque de las esquinas Tendría 3 caras pintadas Como lo estoy colocando aquí Entonces En la parte superior Vamos a contabilizar Acá 2 Luego Estos de acá También tienen 2 caras pintadas Estos que están acá Entonces son 4 acá Y 2 acá 6 Por el otro lado También 4 Y 2 6 6 más 6 12 Entonces Con 2 caras Pintadas Tendría en la parte superior 12 6 acá Y 6 acá 12 Luego Si bajamos En este sólido Observa que en cada esquina Que estoy marcando ahorita También tiene 2 caras pintadas Entonces tengo acá 2 cubitos En esta esquina Tendré Otros 2 acá Entonces 2 acá 2 en la otra esquina Y 2 en la otra esquina Son 4 esquinas Por 2 serían Más 8 Cubitos más Luego En la parte inferior A igual que en la parte superior Los que estarían pintados Con 2 caras Serían esta Simétrica Y estas de acá Eso significa Que también tendría 2 En total Los cubitos Que tienen 2 caras pintadas Serían 32 Bien Como me están pidiendo Cuántos cubitos Quedarán en el sólido Resultante Cuando retire Aquellos que tengan 2 caras pintadas Entonces puedo colocar Como la diferencia Van a quedar Quedan entonces La diferencia Del total Que son 96 Le vamos a retirar 32 Eso nos da Un total de 64 Cubitos Que van a quedar Por lo tanto La clave Es la C La pregunta 8 También referida Para el epípedos Dice lo siguiente De un cubo compacto De madera De 6 centímetros De arista Se sacan 8 cubos pequeños De 2 centímetros De arista Cada uno De las 8 esquinas Como se muestra En la figura Hay el número De caras Que tiene La figura Resultante Ok Entonces Como verán Si inicio Con este cubo Un cubo Tiene pues 6 caras Quiere decir Que al inicio Hay 6 caras Ok Para poder resolver Este ejercicio Entonces voy a colocar Un gráfico Que nos va a ayudar Entonces Con este gráfico Podemos contabilizar Las caras Que van a quedar Al final Que es lo que Nos están pidiendo Veamos Inicialmente Hay esta cara Vamos a colocar acá Esta cara La cara A Entonces Al inicio Tengo esta cara A 6 veces Vamos a colocar Acá Inicio Inicio Entonces Al inicio Hay 6 caras A Bien Luego de quitar La esquina Como verán aquí Las 8 esquinas Entonces La cara A Sigue apareciendo No ha desaparecido Más bien Estaba apareciendo Esta cara Que anteriormente No había Esta B Esta B Y esta B Porque la otra cara A Es esta por ejemplo Entonces Al final Al final Sigue apareciendo Las 6 caras A Pero han aparecido 3 caras B Y estas 3 caras B Han aparecido En cada esquina Es decir Acá hay 3 B Y en esta de acá 3 B 3 B 3 B En cada una De las 8 esquinas Por lo tanto 3 B Deben haber aparecido 8 Eso hace Que aparezca Entonces Inicio 6 caras Más 3 por 8 24 caras En total Al final Deben haber Entonces 30 caras Lo que hace Que la clave Sea la La B Bueno Eso ha sido Todo por hoy No se olviden De comentar Darle me gusta Y suscribirse Y suscribirse Y suscribirse aos